10.5 minutos y nosotros seguimos acompañándote en esta mañana donde hablamos de distintos temas y también lo legal forma parte fundamental de esta conversación para que la gente vaya comprendiendo qué pasa con las pensiones alimenticias, con esta ley de responsabilidad parental y muchas cosas que sin duda no se nos pueden quedar atrás. Que vamos a ir detallando, pero también vamos a ir entregando datos, recomendaciones porque es necesario ahorrar un poquito y gracias a Durban lo podemos hacer porque ofertas exclusivas puedes encontrar a través de su sitio web como la que estamos viendo en pantalla de este detergente de 10 kilos. Así es, 10 kilos de detergente Atlantic, Matic súper concentrado en polvo con un 71% de descuento a tan solo 10.504 más IVA. Todos nuestros productos recuerda que se encuentran certificados por normas nacionales e internacionales, así que compra en Durban.cl, esta venta exclusiva a empresas, instituciones y también comerciantes. Y aquí nos están viendo que nos escriban a través de nuestro WhatsApp inmediatamente si tienen dudas sobre las pensiones de alimentos más 56977 569177 porque todo este proceso de cobranza de pensión de alimentos con esta modificación de la ley es lo que queremos detallar. Junto a Marcela Méndez, abogada académica de la clínica jurídica de Derecho UDEC Marce, siempre un gusto que nos puedas acompañar y aclarar estos temas que sabemos que a la gente le interesa. Hola, un gusto igual estar con ustedes de nuevo. Sí, hemos ido conociendo también yo creo que a lo largo de la historia de todas nosotras y nosotros la larga y compleja situación de muchas mujeres que pasan años y años teniendo que solas, cierto, hacerse cargo de sus hijos e hijas. Con respecto a leyes que todavía no daban la oportunidad de que ellas tuviesen, cierto, la manera de defenderse con respecto a padres que simplemente estaban ausentes. ¿De qué manera esta ley, cierto, de responsabilidad parental y pago efectivo de las pensiones se ha ido modificando para poder justamente ir en una ayuda directa y real a tantas madres que hoy día lo necesitan? Sí, mira, hay que partir de la base en que la motivación de esta ley es que muchas mujeres efectivamente no lograban el cobro, hablamos de hombres también o alimentantes, no pagaban las pensiones de alimento. Entonces, antiguamente lo que había que hacer era hacer una notificación y la única forma en que se pudiera buscar o lograr el pago de la pensión de alimento era encontrando bienes previo a una notificación y que la gente lo escondía y que decía que no estaban, no lograban notificarlos. Entonces, finalmente pasaban años y años y años en que no lograbamos el objetivo que era el pago de la pensión de alimento, entendiendo que es un deber básico. O sea, las pensiones que se fijan, muy por el contrario que piensa la gente, tienen que determinar la necesariedad. Entonces, estamos fijando pensiones que el objetivo es el sustento del hijo, incluso. Por tanto, hay formas de cálculo y son siempre limitadas por ley y limitadas también a los ingresos y proporcionales a las capacidades económicas. Entonces, esta ley en definitiva viene a solucionar este problema de falta de cobro o falta de posibilidad de lograr el objetivo que era que los hijos se mantengan económicos. De acuerdo a la realidad también de cada ingreso que tiene el padre o la madre, considerando que entendemos que mayor cantidad son madres las que están solicitando esta pensión de alimento. Esta modificación que se realiza desde el año pasado, pero que se viene discutiendo hace bastante tiempo. Entendemos y lamentablemente es una realidad que la sociedad va avanzando mucho más rápido que las leyes, pero en este caso ya tenemos esta normativa que genera estos cambios precisamente también para castigar de alguna manera a aquellos deudores, porque hace poquito ya inscritas las candidaturas a través de CERVEL fueron 196 personas por deuda de alimento, que su candidatura fue bajada por el CERVEL y no van a poder ir en la papeleta debido a esa deuda que tienen con sus hijos e hijas. Así es. La idea es esta. Yo creo que la motivación del legislador también fue tratar de hacer presión por diferentes puntos para lograr el objetivo que sea el pago y el cumplimiento responsable de esta obligación. Y en estas modificaciones que se incluyen podemos dividirlas en dos. Se plantea o se establece un registro nacional de deudores de pensión de alimento y además se regula un procedimiento especial de cobro de pensiones de alimento y extraordinario. Que es algo que tocamos aquí las pensiones. Sí, sí, sí. Que es algo muy extraordinario. ¿Por qué? Porque también las pensiones tienen un objetivo que es solventar un riesgo que es la vejez. Entonces, es como de última opción las pensiones. Entonces, vamos a explicar también por qué. Porque de repente el concepto es que me cobren de las pensiones de inmediato. Pero eso es excepcional. Ya es como la última opción. Entonces, cuando creamos este registro de deudores, la idea es que cuando los padres o cuando las madres sean condenadas a pagar o que haya también una mediación en que se acuerde y no hayan pagado dos, tres pensiones continuas o cinco discontinuas, van a ingresar automáticamente a este registro de deudores. Ni siquiera es por petición de parte. ¿Por qué? Porque el tribunal de oficio todos los meses envía al registro civil este informe de aquellos que son deudores. Va haciendo el cheque si es que están los depósitos. Exactamente. Y si no está, va a ser bien. Sí. Y eso es importante que lo tengan en consideración. Porque también ha llegado mucha gente a la clínica indicando que los envió la madre, los envió el padre al registro. Y no es así. Es automático. Es del sistema porque la ley obliga a que el tribunal tiene que enviar a estos padres deudores al registro de pensiones. ¿Qué pasa en el caso de que el padre o la madre deudora no exista? Quizás sea muerto, fallece, ¿verdad? ¿A quién le tocaría hacerse cargo también de esta problemática que justamente vive la familia? En este caso la ley también regula esta situación que era un poco ambigua antes de si puedo demandar o no puedo demandar a los abuelos. La ley dice que sí, puedo demandar a los abuelos paternos o maternos según el caso, siempre y cuando el padre no pueda solventar, como en el caso que plantean ustedes que esté fallecido o que no tenga, por ejemplo, trabajo, o que sea insuficiente, ¿ya? Pero solo va a permitir que los abuelos sean demandados cuando tengan otro ingreso aparte que sus pensiones de vejez o invalidez. Es decir, tiene que comprobarse que hay un ingreso aparte, ¿ya? ¿Para qué? Para no causar dos daños similares en el sentido de que se entiende también que la pensión no es un monto tan grande que ayuda a solventar. Entonces, si tiene un ingreso además, se puede demandar a los abuelos, pero si no tiene un ingreso aparte o no se comprueba, en definitiva los abuelos no pueden suplir esta responsabilidad que es del padre. Estuvimos hace unas semanas abordando lo importante de generar este proceso y creo que igual es súper necesario generar, refrescar un poquito eso para quienes nos están viendo y tengan dudas, porque nos separamos, nuestro hijo tenía dos años, pero yo voy a hacer la denuncia cuando mi hijo tiene cinco años, siete años. ¿Qué pasa con todos sus años previos? Porque uno puede pensar, oye, se modifica la ley, retroactivo, quizás todos los años que nunca se hizo cargo, y de lo relevante también de hacer las cosas en las fechas y en los tiempos indicados. Sí, importante señalar eso que la determinación de la pensión de alimentos no es retroactiva. O sea, desde que el tribunal la fija o desde que llegamos a acuerdo en mediación, se cuenta desde ahí en adelante. Ya no hay pagos retroactivos obligados por ley, ya, salvo que de común acuerdo pacten algo. Pero en definitiva la ley obliga desde que están decretados los alimentos, ¿por qué? Porque se tiene que comprobar que se cumplen los requisitos. Hay titularidad, es decir que hay un vínculo que los une, y si hay capacidad de la parte económica, la demandada, y si hay necesaria de el demandante. Sí, te iba a preguntar también, hay muchas mujeres y hombres que quizás están pasando por esto, y que pasan años sin poder atreverse quizás a hacer todos estos trámites que muchas veces probablemente pueden pensar que son costosos. ¿Qué pueden hacer estas madres o padres que probablemente quieren hacer estas demandas, quieren tener estas pensiones y que quizás no tienen los recursos para, por ejemplo, pagar abogados, abogadas que puedan ayudarlos en los procesos? Sí, siempre que estén en esa situación, la ley también los ampara a través de las instituciones como la Corporación de Asistencia Judicial, ¿ya? Hay un examen previo de medición de capacidad económica, porque hay que justificar en definitiva este beneficio de asistencia jurídica. Y de no poder las corporaciones correspondientes a sus comunas, están también las clínicas jurídicas como las nuestras, que tramitamos estos casos de familia de manera gratuita también. Tenemos nosotros un vínculo con la Clínica de Trabajo Social de la Universidad de Concepción, que nos permite tener estos informes socioeconómicos que son súper beneficiosos, porque podemos demostrarle al tribunal en definitiva cuáles son los gastos efectivos de los hijos, cuánto es la necesariedad, comprobar diferentes situaciones que pueden pasar, y nos sirve de fundamento para las demandas. Y eso también es gratuito para aquellas personas que no tienen una solvencia económica suficiente como para contratar un abogado. Marce, ¿qué hay? Porque hablábamos la vez anterior que, claro, se crea esta cuenta, que tiene que ser ahí, que es lo que este registro finalmente va a corroborar, que esté el 100% de la pensión en esta cuenta mensualmente, y que si son tres consecutivas, pasa automáticamente. Pero dentro de ese proceso, a mí me gusta ponerme un poquito con la ficción. El padre le dice, escucho rumores que, si no es nada tu hijo. Y ese padre decía, ¿sabes qué? Igual yo tenía dudas y como que me llega este rumor y no voy a pagar más la pensión. Él puede decir, ¿sabes que yo tengo dudas de mi paternidad? Luego de que pasó todo el proceso, y ir a hacer, a ver, pongámosle coto a esto, pongámosle stand-by, no, a mí no me está calzando esto. ¿Se puede hacer? ¿La otra parte, la otra vereda puede ir a decir o apelar algo en caso de la paternidad finalmente? No puede de manera unilateral decir, no pago más. ¿Por qué? Porque la deuda sigue avanzando. La única forma de poner término a una pensión de alimentos es solicitar su cese, siempre y cuando cumpla el requisito. Y la ley dice que el requisito es que el hijo cumpla 21 o 28 si está estudiando. Primera carrera. Primera carrera. El problema cuando hay, ante la duda, si no hay certeza jurídica, no se puede. Y ahí entraríamos a otra área que se llama las acciones de impugnación. Ya, si yo quiero impugnar mi paternidad, porque si yo reconocio a un hijo, no puedo desreconocerlo. Claro. Eso es súper importante. Ah, mira. Ya, no puedo... Aunque se hagan las pruebas de ADN correspondientes posteriormente, porque, claro, puede suceder que quizás... Con el tiempo... Reconoce y con el tiempo no, ¿sabes qué? Y me llama la atención porque se parece un amigo que a mí, no sé, pues, ¿sabes cómo suena? Bueno, esas acciones... Pueden pasar estas telecenas, digamos, pero... Sí, esas acciones tienen plazos, sí. Ya. Los plazos son súper cortitos. Son de año, desde el reconocimiento, o de año, desde que tomó conocimiento. Claro. Y quien tiene el derecho, en definitiva, de demandar como, sin plazo, es el verdadero padre. O quien tenga interés. Ya. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque se llama una acción de impugnación de paternidad, que es que yo demando que esta persona no es el verdadero padre, sino que soy yo. Ya, pero en ese caso ahí, la pensión tendría que empezar a pagar al verdadero padre, que se va a enterar que... Porque igual... Pero él tendría que ir a decir, yo soy el padre. Exacto. Es mi hijo. Claro. O quien tenga el... Quien tenga intereses, en definitiva. Claro. Entonces, ante la duda, como yo no sé, es un poco más complejo. Sin embargo, han ocurrido casos dentro de estas mismas demandas, que fue un caso súper bullado también, en que llegó el verdadero padre a demandar... Abriendo la puerta ahí. Claro, y demandó impugnación de paternidad, y el otro padre, el padre de posesión notoria, que se llama, que había estado con el niño o niña... Y lo había reconocido. Siete, ocho años, más o menos, se opuso. Y dijo que no, que él era el padre, en definitiva. Legalmente, antes que... Que era lo que era superior a otro, es el vínculo sanguíneo, ¿ya? Pero esto llegó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dijo que no. Dijo que, en protección del interés superior del niño, la paternidad se iba a mantener en el padre que ella reconocía, socialmente y personalmente, como su padre. Súper. Y no con este padre que acaba de llegar después de sus siete, ocho años, que no lo reconoce como tal. Entonces, finalmente acoge esta teoría, ¿y por qué? Porque también tenemos que entender que en Chile hay muchos tratados internacionales que protegen otros derechos que a lo mejor en Chile no están tan expresos, pero que también regulan. Y en este caso, la Convención de los Derechos del Niño es muy presente en los casos de familia. Es súper importante lo que tú señalas y este término que quizás lo escuchamos, pero no le tomamos el peso, los intereses superiores del niño, de la niña. ¿Qué hay también con esos cuidados? Y con eso, porque lo hablábamos anteriormente de este cálculo de cómo se saca la plata, porque finalmente es no solamente pagarle el colegio, sino tiene que ver con todo, con la luz, el agua, el internet, las clases de fútbol, de danza, vayas a ver los intereses del niño o la niña, y eso es lo que tiene que primar ante cualquier situación. Exacto. Como la Corte también lo indica, es que la pensión de alimentos no cubre solamente estos intereses básicos de alimento vestuario, sino que todo aquello que mantenga su nivel, ya sea... Es una buena pregunta también, que tiene relación a qué es lo que hoy día es y abarca la pensión de alimentos en comparación a antes, por ejemplo. Claro. No solamente el dinero para las necesidades básicas, sino que también... Se ha interpretado por la Corte que también abarca todo lo que es intereses, entretenimiento o todo aquello que tenía el niño antes de esta separación o antes de que se rompiera este vínculo que motiva la pensión de alimentos. Entonces, vincula más allá de solo el alimento y esta proporcionalidad también viene a responder a que la pensión de alimentos es para pagar los gastos también o para mantener esta proporción que deben tener los padres de los hijos. Entonces, corresponde en definitiva ver cuánto es lo que gasta el niño. No porque viva en una misma casa con otros adultos no gasta, sino que hay que ver en proporción cuánto gasta cada persona y ahí calculamos de manera exacta, real y sin duda alguna... ¿Cuánto es lo que debemos aportar como padres para...? De acuerdo también al ingreso del padre o la madre, porque claro, uno puede entender quizá en una situación ficticia. Está la pareja, el casa en común, pero generalmente es así, el padre es el que se va de la casa y él tiene que ver pagar su casa aparte, otra casa, entonces ya aumentan sus gastos. No eran los mismos gastos y que le podía dar todo a sus hijos o a su hija. Entonces, él también puede ahí testificar, mira, mis ingresos no variaron, pero se sumaron nuevos gastos porque yo estoy pagando también mi vivienda. Entonces, ahí como se llega a ese acuerdo y eso es lo importante de esas mediaciones. Exacto, y que la ley establece que se aporta de manera proporcional también, porque no podemos pedirle 50-50 a alguien que haga un saldo mínimo y alguien que gana 2 millones de pesos, porque no hay una equidad. Entonces, el aporte, el objetivo es eso, que aportemos de manera proporcional y si van cambiando las situaciones, puede que en un año más sea diferente, también ahí se va modificando. Los alimentos son esencialmente modificables, se puede pedir aumentos, se puede pedir disminución de alimentos, cese si se cumplen las condiciones, entonces es esencialmente modificable. Y ese es el objetivo detrás de también estos procesos nuevos y de este registro también. El objetivo no es, en efecto, punitivo, no nos sirve de nada que la gente esté solo en el registro, porque estar en el registro también tiene muchas limitaciones. Como ustedes dijeron, no podían optar a cargos públicos ni entrar como candidatos, tampoco pueden obtener licencias de conducir. Pocular a fondos concursales. Claro, y hay otras cosas que a lo mejor no tienen conocimiento. Por ejemplo, la ley cuando está en el registro de deudores, obliga que cuando otorgan créditos de consumo, el banco tiene que revisar si está en el registro y retener los dineros necesarios. O sea, si yo saco un crédito de 3 millones de pesos, por ejemplo, y debo un millón, me tienen que retener el millón, porque el banco está obligado. Si yo vendo una casa, el conservador también no me la puede inscribir si está en el registro. Pero si yo pido un crédito para la casa, también tienen que informar. ¿Qué pasa en el caso del padre o la madre que esté cesante, que lleve años, por ejemplo, cesante o con alguna enfermedad importante y que no tenga efectivamente quizás los recursos para poder pagar de esta pensión? Mira, para salir de este registro, aquí dijimos que para ingresar tengo que ser deudor de pensión de alimentos provisorios y estos alimentos provisorios son cuando a mí me demandan de pensión de alimentos y me decretan entre la demanda y que termina el juicio alimentos provisorios. ¿Ya? ¿Para qué? Porque se entiende que el hijo igual dentro del proceso o lo que dura el proceso. Entonces se decretan alimentos provisorios que también hay un plazo de que la otra parte se pueda oponer si no tiene los medios. Pero estos alimentos provisorios ya empiezan a ser adeudados. Entonces, si yo tengo deuda de alimentos provisorios o de los alimentos reales concretos, voy a ingresar al registro. ¿Ya? Para salir de este registro puedo hacerlo de dos formas. Uno, tengo que probar que yo pagué la deuda completa y me sacan o solicito que me saquen. O segundo, tengo que hacer un acuerdo. Pero este acuerdo tiene que ser verídico y suficiente. Y se va a entender que es verídico, que es real, que tiene cobro objetivo cuando la división de las cuotas tenga la real intención de pago. Por ejemplo, ¿cuándo se entendería que no tiene la real intención de pago? Cuando dice, ya yo te ofrezco, te debo 600 mil pesos. Ya, 600 cuotas de mil pesos. O 60 cuotas de 10 mil pesos, por ejemplo. No hay un real... Ponle voluntad a la costa. Claro, no hay un real objetivo y eso es lo que prima. Y tiene que ser un acuerdo claramente de ambas partes y eso lo dan a conocer al tribunal. O cuando comprueba que efectivamente no tiene la capacidad económica. Ya, por tanto, solicita otras formas de poder trabajar. Y eso es, por ejemplo, cuando... Porque el límite, como les decía, es de licencia médica, o sea, de licencia de conducir, pero también es de pasaporte. Entonces, ¿qué pasa si yo necesito mi licencia de conducir para trabajar o mi pasaporte? ¿Ya? También se puede pedir la autorización de que se saque del registro de deudores para obtener estos documentos, porque si no, no pueden obtenerlos, pero dando una seguridad de que va a pagar. Y estas seguridades pueden ser, por ejemplo, poner una caución, una hipoteca en la casa. Generalmente cuando trabajan afuera también y cuando decretan pensiones y hay un temor de que no vuelva, los obligan a, como medida, que se ponga una hipoteca en la casa. Si no vuelve, se derramata la casa. Mira, a tener en consideración, a tomarle peso también a esta temática que por muchos años, y bueno, coloquialmente esta ley fue denominada como papito corazón, debido a que lamentablemente en mayor medida son los padres quienes han dejado de pagar alimentos y que ya estamos viendo este tipo de resultados. Más de 190 personas que no quedaron dentro del registro de cargo a elección en el CERVEL, en la última ingresa o la postulación. Y lo que va a seguir ocurriendo debido a licencias de conducir, licencias también respecto al pasaporte y todos estos trámites que son esenciales. Las recomendaciones que tú entregarías para quienes están en este proceso en estos momentos, están llegando a estos acuerdos, ¿qué debiésemos tener para acelerar estos procesos? ¿Y qué esperar también luego de esto, finalmente, si pasan estos tres meses y quedan en el registro y se quieren hacer el desentendido de estas personas, padre o la madre? Más allá de todas las sanciones que pueden ocurrir, ¿qué orientación podrían entregarle a aquellas personas que tienen que ir a hacer este trámite? Ya, miren, lo primero que tenemos que contemplar es que al ingresar al registro, se ingresa también o se activan estos nuevos procesos excepcionales de cobro. ¿Ya? Que es lo que llaman sacar los fondos de pensión. Entonces, la recomendación es que está revisando siempre esta liquidación de pensión de alimentos, que es automática y mensual, ¿ya? Que esté en UTM también y en ese caso tener que, primero, saber que van a pedir esta información a la CMF para adquirir las cuentas. El objetivo principal es tener las cuentas de dinero, dinero efectivo, porque eso es lo que se busca. Cuando ya no hay posibilidad de cobrar o cuando no es, no alcanza con el dinero que hay en todas las cuentas, la CMF es la comisión del mercado financiero, entonces tiene acceso a toda la información financiera que tienen las personas. Cuando ya no se alcanza a cubrir con esos montos, recién se establece o se apertura este procedimiento excepcional, que es revisar estos fondos de capitalización individual. Ahora, es importante tener en consideración que nos van a sacar todo el dinero porque van a estar a la edad que esté la persona. Y hay tramos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la persona está a menos de 15 años de jubilar, solo le van a sacar el 50% de sus ahorras. Hasta ahí. Ese va a ser el top. Si la deuda es más del 50% de su cuente, le quedan 10 millones en la cuenta y está de 15 años jubilar, y debe 6 millones, le pueden sacar 5. Exactamente, hasta 5. Si estamos entre, va a jubilar en más de 15, pero en menos de 30, son el 80%. Y si están más de 30 años de jubilar, el 90%. Entonces tenemos límites también, ¿ya? Y con todos los retiros que ha habido. Y con todos los retiros también. Poca plata está quedando en las cuentas. Pero esos retiros no se, digamos, no llegan a la madre en el caso de que el padre esté con estas deudas de pensión. Y cuando fuera la ley, sí, les permitió que estos retiros llegaran a la pensión de alimento. Eso fue como el primer paso, la primera medida que se tomó, que estos retiros llegaran, pero cuando pudieron. O sea, o cuando se supieron en realidad, porque algunas madres no supieron activar este proceso porque no era automático. Entonces muchas llegaron al final cuando ya no habían montos para el retiro. Entonces, atendido eso, por eso es la última medida. Porque si yo agoto esta medida de inmediato, ya le sacaron todo lo que le podían sacar. No le van a poder sacar más. Entonces siempre es el primer paso. El tribunal lo que va a hacer es revisar primero las cuentas. Revisar si hay otros bienes. Y también tener en consideración que si tiene más cargas, nos van a pagar a todos proporcionales. Perfecto. Sí, va a tener en consideración además. Que de repente no es solo un hijo. Hay varios. Exactamente. Así que vamos a seguir con estos temas en desarrollo. Te agradecemos la oportunidad de siempre estar con nosotros entregándonos esta información certera y que es tan necesaria para las personas que hoy día nos están acompañando. Vamos a dejar y repasar las redes sociales en el caso de que la gente quiera conectar también y hacer otras consultas, ¿no? Sí, miren, nosotros atendemos de manera presencial siempre. ¿Y por qué? Siempre nos consultan, ¿por qué no? Por correo primero. Porque la idea es que sepamos de inmediato, hagamos las entrevistas y que vayan con todos los documentos que requieran. Perfecto. ¿Ya? Y creo que se está activando una red social, todavía están en ejecución los chicos. Hay otra vez de Derecho UDEC toda la información también de la clínica jurídica y para que puedan también sumarse los días miércoles de 10 a 12.45. Marce, siempre un gusto con estos temas que son a veces un poquito complejos de entender y ahí desde la clínica jurídica siempre al servicio de la comunidad. Que tengas una excelente tal.